Saludos amigos, bienvenidos a Pinky Entertainment 28 Esta es otra sugerencia, Digital Rep TV Aquí va a poder aprender un poco más sobre lo que es los videos, la filmación, todo eso Excelente página, he aprendido bastante Vea los videos, si le gusta, pues suscríbase Envíale un mensaje, envíale un saludo de mi parte Dígale que llego aquí gracias a Pinky Entertainment 28 Y bueno, nos vemos en una próxima Recuerde suscribirse a este su canal, Pinky Entertainment 28 Adiós